Carnaval Llevo un año más, me vuelvo a disfrazar, me canto tierra mía, canto a mis paisanos en el carnaval, recuerdo de aquellos años, la criatura olvidada, cuando nadie era tiempo en carnaval, añora esa del pasado, de lo que he representado, y que le recordaremos el carnaval. Hoy me siento muy contento, divertible yo pretendo, con el calor del aplauso soy feliz, quiero que viva la fiesta, que disfrute, que la sienta, que se olvide los problemas de apelí. Carnaval Carnaval es la alegría, ilusión al carnavía, bajar a las fantasías, carnaval, comienza ya el carnaval. Carnaval 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 Carnaval